Muy buenas a la gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Es la segunda vez que digo esto, pero no decirlo más. Bien, estaba viendo, leyendo los comentarios que habían dejado en el video anterior respecto a lo del sorteo, los cambios y eso. Bueno, uno sabe, o sea, ustedes saben que uno, bueno, en este video tratamos, bueno, en este video, en este canal, tratamos siempre de hacer la cosa lo más transparente posible y obviamente, como es un sorteo de ustedes, para ustedes, pues obviamente quiero que salga lo mejor posible. Entonces, pues, si vi una queja, y sinceramente fue la única, pues me alarmé y pensé que debía haber cambiado algo, pero la mayoría de ustedes dijeron que no, que no había que cambiar nada y que todo estaba bien así. Así que bueno, le daré luego su respectivo like y corazón a todo, porque no quiero, obviamente, indagar ni poner algún comentario o responder y que quizás a esa persona que le estoy respondiendo, ok, perfecto, porque le estoy secundando, pero quizás a otra persona se vayan a ofender. Entonces, ya lo dejo así. So, muchas gracias a todos por el apoyo y por demostrarme que en realidad lo que estoy haciendo está bien, está por buen camino. A todos nos gusta eso. Recuerden que este es el último video que se va a poner palabras. Si eres nuevo y no te enterabas o lo que sea, pues voy a tratar de publicar esto por todas partes. Si pueden ayudarme a compartirlo mejor. En este video se va a completar toda la oración. Van a reunir todo y cuando lo tengan toda la oración completa en el orden correcto, me la van a enviar por Facebook. Mi página de Facebook está aquí abajo en la descripción. Vayan y síganme y mándenme un mensaje. En el mensaje tienen que poner dos cosas para obviamente pasar a la final o a la semifinal, mejor dicho. Lo primero que tienen que poner obviamente y más importante, la oración completa, bien ordenadita, con sentido. No me vaya a poner capaz y luego voluntad y tú te pones capaz, voluntad. ¿Qué es eso? No, tienen que ponerme las cosas como van, ¿verdad? Entonces, por favor busca y ahí te ayude, por cierto. Te ayude ahí. En fin, entonces tienes que buscarle coherencia y luego entonces mandármelo por el Facebook, por la página de Facebook en un mensaje por privado obviamente. Y además de eso, lo segundo que necesito es que dejes tu nick en el juego. Bien escrito, porque no quiero errores de que luego tenga que buscar esa persona, que le escribí y no me responde para meterlo en la alianza y hacer la dinámica. Por favor, no, por favor escríbelo correcta y perfecta, más pruébalo, hazte una cuenta secundaria y prueba, agregarte a ti como amigo o buscarte por lo menos para ver que salga correctamente. Porque si me da mucho trabajo, no aparece eso, lo que sea descalificado. Entonces recuerden la oración completa y el nick en el juego. Mucha suerte a todos y espero que gane, bueno, en realidad la suerte tiene mucho que ver mañana en el directo. Recuerden que va a haber un directo como todos los sábados a las 11 de la mañana en mi país, justamente ahí mismo en el reinicio. Faltando un minuto para el reinicio, ya pueden entrar y ver que dice que se va a estrenar, siempre lo pongo en estreno. Entren y ya van a estar disponibles. Así, todo el que vaya a participar, es importante que vaya porque vas a ver cómo vamos a hacer lo de la dinámica, lo de entrar en una alianza y todo lo demás. Entonces es muy importante para todo el que esté participando estar en ese directo. Así que pon tu alarma justamente en el reinicio y venir al canal y obviamente enterarte de cómo vas a participar, cómo vas a pasar a la segunda fase y obviamente poder participar y ganarte los premios. Recuerden que los premios en primer lugar es un pack de GNX o biometrías. El ganador puede elegir cualquiera de esos dos. Y el tercero, que también se unió al final, fue el Future Pass. O sea que en realidad son esos tres premios, perdón, esos tres premios, entre esos tres puede elegir el ganador lo que quiere. Si te hace falta algún personaje premium de la parte de BIOS, pues elige el pack de BIOS. Si te falta uno de GNX, pues el de GNX. Y si no te hace falta ninguno de esos, si prefieres el Future Pass, pues estás a tiempo de tener el Future Pass para entonces reunir en los días que falten. Reunir todos los puntos y obviamente conseguir el vale de seis estrellas. Y obviamente todos los premios previos a este. Así que mucha suerte a todos y como les dije al principio que gane el mejor y obviamente el que más suerte tenga. Porque la suerte va a tener mucho que ver. En la primera fase no tiene nada que ver la suerte. Puro trabajo duro. En la segunda fase tiene que ver la suerte. Y en la tercera más o menos. O la segunda más o menos, en la tercera tiene que ver. Pero bueno, eso va a ser para el futuro y ya mañana les digo cómo va a ser la temática. Para que vean qué entretenida es, qué divertida es. Y es como darle un toquecito fresco a lo que estás acostumbrado a hacer en el juego. Vamos a hacer una partida de Marvel Super War como estamos acostumbrados. Recuerden que en este video voy a dejar todas las palabras que faltan. Así que nadie sabe si ya dejo una por ahí luego de toda esta palabrería. Y grabé un video y salió muy mal. Bueno, salió bien y mal. Mal porque terminé horrible 06 con Emma Frost. No la vuelvo a usar. Pero gané. De hecho no he perdido todavía. Desde que comencé a jugar esto. Y me fue pésimo. También obviamente salió mal porque el audio se escuchaba como si yo estuviera debajo de un submarino. Y era porque tenía la webcam conectada y un problema así. Esto me pasó los otros días y de verdad me dio ganas de suicidarme. Le doy acá, le doy acá, le doy start test. El chequea, chequea, chequea. Ese es un bug, por así decirlo, que me tiene esta porquería. Ya luego sí me deja entrar. Nunca me lo hace, pero a veces salta con esa porquería. Así que bueno, ya estoy acostumbrado. Que es lo bueno, ¿verdad? Pues nada, no vamos a usar Emma Frost. Ojalá y pudieran ver qué fracaso, Dios mío, con Emma Frost. No está el hombre de arena que me lo pidieron, ni Capitabla. Eso fue lo que dije al principio. Emma Frost, X, rayado. No me gusta. Voy a usar a Heimdall. O el otro que me llamó más la atención. A ver qué tal. No sé. A ver qué tal. Not now. ¿Este y este es la misma cosa? Ah, no. Cambia los cuernos y un par de detalles. Pero nada más un par de detalles, la misma cosa. Y este es el de Thor Ragnarok, que es el Heimdall. Que estamos acostumbrados, por así decirlo. Vamos a ver qué habilidades tiene Heimdall. Me da curiosidad. Emma Frost, de verdad, nadie la usa. Por algo nadie la usa. Demasiado difícil. El inconveniente con Emma Frost es que es demasiado difícil. Otro día, en otra ocasión, cuando esté menos tildeado por la partida que tuve, usaré o tener nuevo Emma Frost para que se den cuenta cómo es. Bastante difícil. De nuestro lado tenemos a Mantis, Storm, Quicksilver y Hawkeye. En el lado contrario, Magneto, Hulk, Clock and Danger, Black Panther y Ángel. Pantera Negra en toda la partida sale y esos dos, estos dos, también en toda la partida salen. De verdad, no entiendo. Son muy raros. En la que no vieron ni van a ver, Pantera Negra literalmente nos hizo un hijo a Emma Frost. Cristalizada, no cristalizada. Igual fue muy fail. En una fue horrible porque él saltó encima de mí y no duré ni siquiera un segundo y me mató. ¿Este tiene más habilidades de lo normal o soy yo? Una, dos, tres, cuatro habilidades. Normalmente son tres. O yo estoy loco. Esto es un escudo. Es un tanque. Este tipo no es de hacer daño, pero ni cerca de hacer daño. Este es un tanque puro, puro, puro. O sea, él tiene un escudo con una espada. ¡Wow! ¡Wow! En vez de tú tener un escudo como debe de ser, tú prefieres cubrirte con tu espada. Eso no sirve para atacar esta habilidad. Yo puedo atacar con él. Ya, Hulk. Ya, entendí. 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 Ya entendí, Hulk. Heindal, no sé qué tal sea, pero me bajó demasiada vida. No sé si por el nivel o qué pedo, pero what the fuck, man. No, no, Hulk, no, no. Que después te trae en el piso. No te vayas tan cerca de él. Es malo eso, Hulk. Aplasta. Literalmente. Oh, oh. Una tercera vez se puede hacer. ¡Pum! Ah, eso le están copiando un poco a League of Legends. A Aatrox, creo que se llama, el que tiene esa habilidad en League of Legends. Tiene como esa misma temática. Te da tres veces, tres golpes. Y la tercera te levanta o algo así por el estilo. ¿La R qué hace? No, no es R. Dice E. ¿Qué es esto? ¿What? Heindal está rarísimo, man. Yo creo que Hulk, después de que te trae en el piso como 17 veces, se queda como que medio indefenso, creo. Ahí está. ¡Pum! ¿Y puedo alarlo de nuevo hacia mí? Ah, sí, puedo alarlo. Pero no. No sé si fue que salió solo o fui yo. Voy a subirle la W. Porque yo lo... Ay, le iba a dar, pero se murió solo. No entiendo. Mierda. Hulk. Hulk, por favor. Hulk. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que me puso lento? O sea, Quicksilver me pone lento a mí mismo. Siendo su aliado. No tiene sentido. ¿Qué pasa cuando él llega al máximo de furia? Ah, se recupera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Parece interesante, Heindal. La R parece ser... La habilidad número cuatro. Parece que va a ser muy buena. Lo digo por lo que parece ser la animación. Vamos a ver qué tal. Porque una cosa es lo que parece, otra cosa es lo que es. ¿Dónde yo veo cuánto me falta para subir el nivel? ¡De nivel! Hulk, Hulk, por favor. Por favor, Hulk. Por favor, por favor, déjame. Gracias. Déjame ver si tengo la cura aquí. Ah, no, no tengo la cura. Ah, sí, mira la que apareció ahí mismo. Qué suerte. Vamos a ver qué tal la... Ah, no, no he cargado todavía. ¿Dónde yo puedo ver cuánto me falta para subir? ¿Sube solo o qué pedo? No me jodas, Hulk. ¡Ay, el negro! ¡No, el negro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, Quick! ¡Sorry! ¡Quick, Quick, Quick! ¡Ah, pero Quick me pone lento a mí mismo! Pero yo soy tu aliado, ¿no debería ser así? Mátalo. Thank you. Me gusta más Heindal que sinceramente Emma Frost. Emma Frost... Me dejo traumado. Voy a usar la R por amor al arte. A ver qué hace. Aquí. Úsala. Úsala. No la usa. Ah, debe de ser obligatoriamente un... Una persona. Bueno, voy a usar Recall. Recall. Y voy a ponerme mis Nikes. Mis tenis Nikes. Como debe de ser. Bueno. Este está mejor que la otra, sinceramente. La otra. Oh. ¿Y yo por qué? ¿Qué yo hice? ¿Me dieron una asistencia? ¿Por qué? Yo hago algo. Que no sabía. Bueno. La asistencia da oro, así que... Bueno, no me quejo. No me quejo. Yo no me voy a quejar. Ah. Cúbrete. Ah. Lo hice bien ahí. Aunque me salió el disco. Cálmate, viejo. Cálmate, viejo. Hulk. Hulk. No me tire para atrás. Oh. Yo le hago mucho daño a Hulk, creo. Tira me tu habilidad. Mierda. Quiero usar la... Aquí está. Vamos a usarla. Eh... Salió algo raro, pero no estoy seguro. Había como que dejarlo presionado. Mierda. Me gusta. Me gusta, me gusta. Gaste el flash estúpidamente. Me gusta Heimdall. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo recomiendo. Para cuando vayan a jugar, Heimdall. Muy buena opción. Mierda. Se cubre. Da duro. Se recupera un poquito, pero se recupera. Mira cómo se va a recuperar. Pah. ¿Me entiendes? Hace de todo el personaje, literalmente. Tiene muchas habilidades. Es práctico de usar. O sea, me siento cómodo usándolo. No hay que estar tarjeteando tanto como odio hacer. Tanto tarjet, tanto tarjet, tanto tarjet. Me molesta. Ahí está. Súbanle la doble U, la segunda habilidad. Yo le digo doble U porque ahí lo dice. O sea, lo que pasa es que usted no lo ven. ¡Bam! Súbanle la segunda habilidad porque parece ser la mejorcita para atacar. O sea, para hacer... Mira, Hulk me tomó miedo. Hulk se fue porque dijo, no, ya con este man yo no puedo. Pega demasiado. Yo no quiero eso. Que suba otro. Yo me quedo aquí abajo, tranquilito. Cambio de tarjet, me gustó eso. Porque así me lleva el dinero. Yo creo que esta habilidad aplica para todo el mundo. Bueno, el medio GG. El medio GG. Esto sirve para, obviamente, defenderse. Pero no. Yo lo estoy usando por costumbre. Por darle a la habilidad número uno. Voy a tumbar el top. Porque me dejó solo nuestro querido amigo Hulk. Me tomó miedo, así que me voy a quedar acá. Y voy a tumbar esta torre que creo que me dé el tiempo. No vengan a molestar. No molesten. Cae, 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 cae. Ella cree que yo le tengo miedo. Pero no te tengo miedo, bebé. No te tengo miedo. Ven, pelea tú. Ven, sal de aquí. Sale ahí. Sal, sal. Sal de ahí. No me gusta eso. Bueno, está bien. Voy a tumbarle el rojo a ellos. Ya lo tumbaron. Ok, voy al medio. Y... Eso salió muy mal. ¿Quién te manda a meterte en la torre enemiga? Cabezón. ¡Epa! Ok. Oh, ven. La pantera esta de porquería. Quédate tranquilo. Pero, Dios mío. Déjenme en paz. Déjenme tranquilo. Voy a irme a curar. Porque, sinceramente, mi equipo... De verdad. O sea, es terrible que en esta me esté yendo mejor que en la otra. Y en la otra gané. Y en esta parece que voy a perder. Qué tontería. De verdad. De verdad de la buena. Hagan algo. Hagan algo. ¿Qué fue eso? Ah, bueno. Fue la media en esta. Ah, pero te gusta. A ti te gusta, Jorge. A ti te gusta el problema. No, no, no. Ven, güey. ¡Ka! ¿Qué ibas a hacer? No. Eso no funciona conmigo. Este está loco por saltarme encima. GG. Estúpido. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Voy a tratar de no insultar mucho. Lo que pasa es que son... Me desesperan. Esta tipa. Esta tipa es la principal. La causante de todas mis penas. Salen toda la parte... Oh, perdón. Quiero coger esto. Ahí está. Cabezón. Muérete. Muérete. Yo debajo de la torre. Yo no cojo esa. Yo no cojo esa. Ah, va. Ven acá. Ah. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Por mí. Muérete. Pantera negra. Mira, la pantera negra. No. Mátalo, mátalo. 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 Ah. Sería el colmo que no lo mate. No salió la habilidad número R. La R esta. Que no sé qué hace. A ver. Dice. Händel invoca a una espada gigante para atacar específicamente a un enemigo específico. Por 480 más 25% de la vida faltante del enemigo. En ataque físico. Si el ataque vence o mata al enemigo. Al enemigo tarjeteado. Händel. Consecrates. O sea. Como que consagra la tierra. Venid. No sé qué significa eso. His feet. No entiendo. Ah. O sea. Creo que eso fue lo que pasó la otra vez. Que utilicé la R. Maté a alguien. Y bendijo la tierra. O algo así. O consagró la tierra. Y por eso me dieron la asistencia cuando Storm mató. O a la pantera. Creo. O a Juan Magneto. No estoy seguro. Hola Magneto. Hola Magnete. Hola Magnete. Oh. Pero. Pero. 3. 3. Digo 2. No hay problema. Yo voy con 2. No. Pero. 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 Ya. Ya. Está bien. Ya. Ya. Ya entendí. Ya entendí. Ok. Cuando no. Cuando no. Mierda. 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 Mmm. Mmm. No. Déjame. 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 Ya entendí. Ya aprendí mi lección. Ya aprendí. No meterse contra 3. Bueno. Contra 2. Al mismo tiempo. Aprendí de la lección. No vuelve a pasar. Y me compro la capa de Strange. Que siempre me sale. Y voy a ir al. Medio. Para acabar esta partida. Porque no quiero de verdad. Tener problemas. Vamos al medio. Al medio. Y acabamos. Rápido y sencillo. Para toda la familia. No. Ya los Minions van a ganar. En la otra también. Los Minions ganaron. Creo que están demasiado chetados. Los Minions. En este juego. Eso es un problema. Porque si sale así. Al fin y al cabo. O sea. Literalmente. Eso es. Distraer. Que los Minions maten. Yo soy un crack. Vieron. Mierda. Quicksilver. Tú haces más daño. En el equipo. Que bien. Basura. De personaje. Dios mío. Mátalo. Mátalo. Ahí está. Ya. GG. Quicksilver. De verdad. Amén. O sea. Tú pones lento. A tu propio equipo. Bueno. Se entiende. Que todo el mundo. Se pone lento. Pero. Men. Mata. Mata ese tipo. Oh my god. Si. 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 Quítale vida. Quítale vida. Va. Esas se las copiaron a Garen. De Glee of Legends. Vamos a ganar. GG. Giyo. Giyo. Lilu. Lilu. Kikú. 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 Viene Hulk. No. Quítate. Quítate. ¿Por qué quitamos tan poco? ¿Por qué quitamos tan poco? Son los medium y la matan en dos segundos la torre esa. Ah. Pero una persona y dura 17 horas y 15 segundos. Pegándole al disparate ese de base. Y no cae. Y Heimdall sigue. Está ciego. Heimdall se supone que tú todo lo ves. No parece que tú todo lo veas. Me lo robó. Además de ver de ladrón. ¿En serio? Te voy a... Heimdall no. Heimdall. Heimdall ladrón. Heimdall. Heimdall por favor. Por favor. Ah. Pero espérate. Tú quieres seguir peleando conmigo. Tú querer pelear conmigo. Tú querer pelear. Ah. No espérate. Ya ahí vienen más personas. Ahí es que no me gusta. ¿Por qué vienen tantos? ¿Por qué son tantos? ¿Por qué no te mueves? Ok. Ok. Me siguen persiguiendo. Ven, ven, ven. Sigue, sigue. Deja que te tumben la base completa. Tú cayéndome atrás a mí. Hay tres. Me van a matar. Me van a matar. Pero no. Yo soy un crack. Yo soy un crack. Voy a comprar esto. Yo soy un crack. Observa. 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 Ahí está. Ayúdenme. 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 Yo vuelvo con todo. Sí, así mismo. Así mismo, Hulk. 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 Ven acá tú también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Hey, te vi como muy, muy, muy prendío. Muere, te. Muéranse todos. Pongo la Q esta para... Se desapareció. Esto. Vamos a ganar ya. Si quieren ganar. Yo quiero ganar. ¡Pum! ¡Fu! ¡Pum! GG. Ahora sí. Ay, ya no hay forma. No, pero Dios mío. Ya sal de ahí, güey. Sal de ahí. Sal de ahí, Dios mío. Muere. Muérete. Ah, pero la mata, la mata, la mata, la mata. Es lo importante. Ahora mira, me puse el traje de Pantera Negra. ¿Cuánto le falta a esto? Porque es que yo siento que yo le pe... Mira, ni siquiera la mitad de la vid. No, de verdad. Los minions le hacen más daño que los personajes. Eso está muy mal. Los personajes deberían hacerle por lo menos el doble del daño que le hace un minion. Este le está dando tiro y tiro, tiro y tiro. Y mira cómo le bajan la vida. Miren, miren cómo le bajan la vida. No debería de ser así. No debe de ser así. Vamos a ganar, pero por los minions, literalmente. GG. Bueno. Esta me gustó más que la de Mofron, sinceramente. La de Mofron ganamos, pero fue horrible. No maté a nadie. Solamente di asistencia. Tiraba las habilidades y salían por donde le daba la gana. Bien, Hawkeye. 11-1-12. El máster de la partida. Algún día quiero ser como Hawkeye. Cuando sea grande, quiero ser como él. 5-2-13. Bien. 2-1-20. LOL. Demasiada asistencia. Hubo mucha kill en poco tiempo. La otra duró 20 y pico de minutos. Y créanme que fue una cosa horrible. Era manco contra mancos. Pero nada. Esta fue bastante interesante. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben, dejen su like, comente, suscríbanse, activa la campana. Espero que no tengan que decir esto otra vez, por favor. Ya saben, chicos, el sorteo termina hoy. Y ya, bueno, no, el sorteo no. Esta fase del sorteo termina hoy. Mañana los quiero ver a todos en el directo del reinicio para hacer Galactus. Anunciar a los participantes de la semifinal. Anunciar la temática que tendrá la fase 2. Los semifinalistas lo que tendrán que hacer para participar y pasar a la final. Y todo lo demás. Lo de la final, obviamente, cuando llegue el momento, se anunciará cómo va a ser la final. Mientras tanto, paso a paso. No quiero dar el spoiler ni nada para que más o menos no se vayan haciendo idea. Y, obviamente, quieran sacar algún tipo de ventaja. Que lo dudo, pero ya entienden. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias por ver el video. Y muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte a todos. Y nos vemos en un próximo video. Wakanda forever. ¡Suscríbete al canal!